En Anconcito, los antiguos muelles y galpones donde actualmente se faena y comercializa el producto de la pesca, serán desde junio próximo cosa del pasado, ya que todas estas actividades se desarrollarán en el nuevo puerto pesquero artesanal que se edificó en esta parroquia de la provincia de Santa Elena. Necesitamos este puerto para, o sea, prácticamente ya la pesca de los barcos ya no se descargaría en la fila, sino que se descargaría acá en el muelle mismo. No nos separaría allá, sino que venimos y desembarcaríamos la pesca. Se hace de una forma más ordenada. Más ordenada. Las instalaciones permitirán el acoderamiento de fibras y nodrizas en pantalanes que forman parte del muelle de casi 600 metros de longitud, que contará además con grúas y balanzas calibradas, bodegas, talleres para fibras y botes, coches transportadores de pesca y mesas de eviscerado. Es solamente uno de los cuatro puertos que inauguraremos este año. Anconcito, como usted lo ve, es el primer puerto pesquero artesanal que se entregará. El puerto pesquero artesanal cuenta de dos partes, una área comercial y una área propiamente productiva. Paralelamente, los pescadores contarán en un mismo espacio con oficinas de dependencias públicas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas emitirá permisos de arribo y de zarpe y renovación de matrículas, mientras que la Subsecretaría de Recursos Pesqueros entregará en este mismo sitio las licencias de pesca para embarcaciones menores y credenciales de identificación para pescadores y comerciantes. Pero este puerto pesquero artesanal en Anconcito no será el único con el que contará la provincia de Santa Helena, sino que se edificará dentro de los próximos dos años otro puerto de similares características, pero que se ubicará en la zona pesquera de Santa Rosa, en el Cantón Salinas. Y aparte de eso, se van a construir 23 facilidades más pesqueras que están a lo largo de todo el perfil costero. Hasta el 2017, el gobierno prevé invertir cerca de 120 millones de dólares en la construcción de 27 muelles pesqueros. Con imágenes de Mario Crespo en la parroquia Anconcito, provincia de Santa Helena, César Eduarte, Ecuador TV.